Lone 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 Ya tu sabes Tom Tom Nos vamos a quemar Me llamas en la disco en la semana Como tu lo mueves Baby ya Ya no se que va a pasar Solo tu bailas Conmigo pero no como Amigos Si tos quieren Contigo Si se siente Caliente 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 Te ponía a bailar Caliente Caliente Cuidao que te voy a tomar Caliente Te ponía a bailar Te ponía a bailar Que en la disco sabe que pongo el peso La pista Ya ya Con quieres bailar Dime te pongo a volar Que te va a mover Que vamos a mover Esa puta esta en el atardecer Primera mujer Que grande placer Que me ame la suela baby Na 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 Como esta noche No pasa No pasa Es que ahora Verás Esta noche No pasa 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 Caliente 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 Con cuidado que te voy a tomar Por fuego Caliente Caliente Acaba Que a este rimo te ponía bailar Caliente Caliente Con cuidado que te voy a tomar Caliente Caliente Que a este rimo te ponía bailar En la pista No se cuenta Si millonario Solo a moverlo diario, baby Si lo hacemos estamo bien Yeah, yeah Menear is easy Disfruta lo que es Si no te gusta algo Me lo dices a mí, cara como Yeezy, sería como Missy Cuando te veo me pones en crisis Esta noche me pasé, es que ahora lo irás Esta noche no pasé, ahora lo entenderás Un, dos, tres, caca Caliente, caliente Cuidado que te va a quemar Caliente, caliente Este reno te ponía a bailar Caliente, caliente Cuidado que te va a quemar Caliente, caliente Este reno te ponía a bailar